Hola, tengo una buena noticia para contarte. Ahora podés ver la Gaceta mensualmente en tu celular. Simplemente con bajar la aplicación en el Apple Store o en el Play Store. Historia Felipe Pigna. Ahí vas a poder acceder a la Gaceta todos los meses. Simplemente con cliquear, bajar la aplicación, cliqueás y la podés ver cómodamente todos los meses en tu celular. La Gaceta Histórica, una revista con información, actualidad, efemérides, resúmenes de libros, todo lo que te interesa seguramente a vos que te importa tanto la historia. Todos los meses la Gaceta cómodamente en tu celular.